La cuna El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida que en hilo suave, blanco y silencioso se enrosca al uso de su rubia hermana y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna casi en sombra El niño duerme Dos hadas laboriosas lo acompaña hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. La cuna casi en la ciudad